Que más? Le hice un 360 y le di la cabeza Tenoer del medio Los huevos He bailado el pep Uy, mi peor ataque Uy, que buen hit Uy, que buen hit Uy Que bestia me mame, esas últimas 5 kills Misión cumplida Ah, estaba recargando la belleza El que bailaba, que hindi Enemigo detectado Toma, que escucha Me la pelan Me la pelan No 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 Yes No Ah Ese hijo de puta, ese Pero igual le culé a tu padre, hijo de puta Espera, deja de golpe ¡Franco tirador abatido! ¡Lo recargamos! ¡Franco tirador abatido! ¡Quién está tu brother! ¡Ah, qué justicia que la guerra está tan feria! ¿Me cayó esto? ¡Gracias! ¡Uy! Aquí me mami ¡Aaah, hijo de puta, eh! Mal internet histórico ¡Es un minivel de manquilla en más alto de bueno! ¡Uy! ¡Y a buscar los más bancos! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! 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 ¡No! Ya está en el próximo punto. ¡Ay! Le quiere ejecutar a la negra. ¡Ah! No disparó. ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡En los huevos! ¡Una! ¡Pueso! ¡Toma! ¡Triple! ¡Toma! ¡Puera me lleva! ¡Puera! ¡Más! ¡Puera! ¡Ah! ¡Hasta! ¡Ah! ¡Apúera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apúera! No lo tuve capi Dame que sin balas mierda Quita negro ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? No me faltó uno A prende al puntual Dime que estaba en la ultima Estoy asegurada, peleamos bien Se me muestra Una de las mamases pues Si Ni reaparecerle Uy que letra Y la chambio el ultima suave Uy Uy este hijo de puta tiene como así Ay me quedaron en gangbun Muerda Muy buena Uy Uy muerto 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 Se me acaban las dos Muerto de puto Ya me estaba esperando saliendo de ahí Madre putito Ya me estaba esperando saliendo de ahí Uy 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 La tuba No se se closed Uy L personnes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decaerá sus fusiles